Nicolás Petro declararía ante comisión de acusación sobre dineros en campaña. El hijo del presidente imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito continúa con la disposición de colaborar con la justicia. El pasado lunes festivo 21 de agosto el presidente Gustavo Petro visitó a su hijo Nicolás en la casa de este en Puerto Colombia Atlántico para expresarle su apoyo y cariño en medio del proceso judicial que enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Quiero informarles que recibi la visita de mi papá. Nos reunimos unos minutos en familia. Estaba Laura, mi mamá y unos primos maternos. Hablamos de Lucas Samuel Díaz y la importancia de él en nuestras vidas. No todo gira en torno a la política, señaló Nicolás Petro en su cuenta de Twitter. Sobre el encuentro, jefe Starr insistió, por su parte, en que no pretende interferir como presidente en el proceso judicial que existe en contra de su hijo. Como presidente, el respetado se intituló la independencia judicial. Espera una acción penal libre de agendas políticas y a total sugestión al debido proceso y los fallos judiciales de uno. Así las cosas, el proceso sigue su curso y las intenciones de Nicolás de colaborar con la justicia también. Según la visora capitalina Blu Radio, este miércoles el fiscal del caso, Mario Burgos, llegó a Barranquilla para citar al hijo del presidente para escuchar su versión ampliada sobre los dineros que recibió de manera regular para la campaña de su padre. También fue citada a Diceuriz Vázquez, ex esposa de Nicolás, para que este jueves entregue detalles de la versión que ya ha dado sobre las millonarias cifras que recibió el primogénito del mandatario por parte de Gabriel Izaca y Samuel Santander Lópezierro. Las dirigencias que se adelantaron este 23 de agosto, de acuerdo con Blu Radio, Nicolás Petro ratificó su disposición de colaborar con la justicia y de declarar ante la comisión de acusación de la Cámara sobre presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de su padre. Música Música Música